Hola, qué tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de tres distros que desde mi punto de vista son ideales para principiantes. Así que arrancamos con la intro y largamos. Como les decía en la introducción, hoy voy a hablar de tres distros que me parece que son las ideales para arrancar en el mundo de GeneoLinux. Y quiero hacer una aclaración previa. El criterio que uso para decidir cuáles son a mi criterio estas tres distros, tiene que ver con la facilidad de instalación, con la facilidad de uso, con la estabilidad, porque, y esto es importante remarcarlo, si uno le aconseja a una persona que nunca tuvo contacto con GeneoLinux, una distribución que no es del todo estable, que requiere ciertos conocimientos para arreglar ciertas cositas, seguramente se va a asustar y se va a ir. Así que estas son distros muy, pero muy estables, ideales para una persona que necesita instalar el sistema, que funcione todo de primera, que le reconozca todo el hardware y que sea todo sencillo. Y el último criterio es que no tenga que echar mano demasiado a la terminal. Entonces, estas son a mi criterio las tres distros ideales para los principiantes y vamos a arrancar con la primera. Sorin OS. Miren, esto es Sorin OS, una preciosura del sistema, porque la elegí instalación fácil, una instalación sencilla que cualquier persona sin conocimientos lo puede hacer. Es más fácil instalar Sorin que instalar Windows, se lo aseguro, se lo aseguro. Bueno, miren lo que se va a encontrar una persona que llegue a Sorin, un escritorio ultra limpio, un menú inicio muy similar al que ya traía Windows 7, un menú súper intuitivo, con una selección de programas maravillosa, porque no tiene que instalar nada un usuario estándar, ya viene con todo lo necesario para trabajar. Este es uno de esos distros que out of the box sale andando en el 99% de los casos. Y si necesitan algo particular para trabajar o para lo que quieran, la instalación de software es tan simple como abrir la tienda de software y empezar a descargar programas. No hay necesidad de abrir la terminal, absolutamente para nada. Ya tiene como soporte para Flatpak. Tenemos la barra de tareas con los íconos, con los programas anclados y todo lo demás que ejecutemos. Por ejemplo, si abrimos el navegador de archivo, acá tenemos este botoncito, que nos muestra los escritorios virtuales y todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Por ejemplo, vamos a abrir esto. Es un gestor de notas, muy interesante. Y si hacemos clic acá, tenemos acceso a todas nuestras ventanas, con la posibilidad de llevarla a otro escritorio. Es una maravilla este sistema. Anda muy bien, no arroja errores. Del otro lado tenemos el calendario con todas nuestras citas y eventos que se pueden configurar desde las cuentas en línea. Este botón donde tenemos agrupado lo que es la información de la batería, el volumen, la red. Bueno, acá nos está hablando de la distribución del teclado. Es decir, tenemos un sistema absolutamente precioso. Y si la persona necesita instalar algo, no hace falta abrir la terminal, añadir repositorio, no hace falta absolutamente nada de eso. Así que esto es una verdadera maravilla. Sorino es una opción pero tremenda, tremenda, tremenda para un principiante. Bien amigos, esto fue Sorin. Como verán, un sistema muy limpio, un sistema estéticamente muy cuidado, muy lindo. Y lo bueno de Sorin es que, más allá de que en su página ofrece una versión de pago, la verdad que la versión gratuita, la versión Core, tiene todo. Tiene todo lo que cualquier usuario necesita para arrancar. La única diferencia con la versión de pago es que vienen con unos layouts o unas, no sé cómo llamarlo, digamos, una personalización para imitar Windows 11, o Mac OS, etc. pero que no afecta, no tiene ninguna función reducida. Así que esta fue la presentación de Sorin, sistema hermoso para principiantes. Vamos con la segunda. Manjaro. Bueno, para aquel que quiera iniciarse en el mundo de Geneo Linux y quiera algo basado en Arch, tenemos a Manjaro. Manjaro, otra delicia que nos da Geneo Linux. En este caso, para mostrarles, elegí la versión con XPCE, porque ya mostré Sorin, que viene con Genome, y la tercera, que tiene otro escritorio. Entonces dije, bueno, Manjaro, como viene en todos los sabores, prácticamente viene con KD Plasma, con Genome, con XPCE, y después hay versiones comunitarias con un montón de escritorios y gestores de ventanas. Dije, bueno, vamos con XPCE, que no le vamos a errar y que también para un usuario que recién llega es muy fácil de usar y sobre todo, más como lo implementa Manjaro. A diferencia del Sorin, que viene con el instalador Ubiquity, Manjaro tiene un instalador un poquito diferente. La instalación de Manjaro, como verán, tiene otra interfaz, se llama Calamares, y es muy intuitiva también, quizás menos simple que Ubiquity, que es la que trae Sorin, pero van a ver que es muy simple. ¡Gracias! 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 Y como verán, con una animación muy bonita, el sistema nos está invitando a que nuestra portátil, y nuestro sistema de escritorio literalmente vuele con el Manjaro. Nos recibe Manjaro con este programita hermoso, Manjaro Hello, donde tenemos acceso a la documentación, al soporte, donde tenemos foros, donde hay muchísima gente de todos lados del mundo, una comunidad enorme tiene Manjaro, donde no hay prácticamente ninguna pregunta que quede sin respuesta, eso es muy importante para los principiantes. Esto es maravilloso, y como verán, tiene una interfaz hermosa, muy cuidada, muy con la marca Manjaro. Tenemos XFCE, que es un escritorio muy livianito, muy configurable. Observen todo lo que pueden configurar acá, de una manera gráfica, sencilla, y viene con un set de programas más que interesantes. La disposición de XFCE tradicional viene con una barra en la parte inferior, igual que Zorin, el calendario, el botón para apagar el sistema, control de volumen, un montón de applets, como el app de red, el app de actualizaciones del sistema, etc. Esto es una aplicación propia de Manjaro, que es para manejar, por ejemplo, los kernels, los paquetes de lenguaje. Esto, la verdad, a un principiante le diría que no se meta con esto, que lo deje así como está, no lo toque. Manjaro, a diferencia de las demás distribuciones, no trae LibreOffice, sino que trae OnlyOffice. OnlyOffice es una suite bastante interesante, en algún otro momento hablaré de ella, inclusive ahora OnlyOffice tiene integración con ChatGPT, que es la inteligencia artificial, pero bueno, hay que pagar, ya no es gratis, porque como saben, ChatGPT ahora es de Microsoft, pero es una suite de ofimática más que interesante, muy parecida a Office, muy parecida, la verdad que es muy parecida. Igual, de todas maneras, si quieren instalar LibreOffice, o cualquier otro programa, también lo pueden hacer desde el gestor gráfico de paquetes de Manjaro, que es PAMAC. PAMAC es una interfaz gráfica para Pacman, que es el gestor de paquetes de Arch. Acá tenemos para buscar por categoría, tenemos directamente grupos de metapaquetes, es decir, una persona que recién llega dice, bueno, necesito, por ejemplo, vamos a suponer que alguien necesite instalar Zoom, porque se lo piden para su trabajo, o para hacer clases virtuales. Escribe Zoom y no lo encuentras, pero ¿qué es lo que tiene de lindo manjaro? Que si configuran esto, en preferencia. Y van a donde dice Terceros y habilitan el soporte para AUR y para Flatpak, y también pueden habilitar Snap, yo en este caso no lo voy a hacer, porque ya me conocen, saben que no soy amigo de los snaps. Yo cierro esto, y ahora, si yo hago Zoom, miren cómo cambió y se llenó de paquetes porque trajo otros de otros repositorios. Y acá está, el primero es el de videoconferencia. Quizás no es tan gráfico como en la tienda de software de Genome, pero es un gestor de paquetes poderosísimo, poderosísimo. La verdad que viene lista para el usuario final, manjaro, lista, no necesitan hacer mucho más que instalar algún que otro software que necesiten. Estéticamente viene súper cuidada, con una selección de fondos y de temas más que preciosos. A mí siempre me gustaron mucho los temas de manjaro, así que no tienen que hacer absolutamente nada. si son principiantes pueden venir y salen trabajando o estudiando o lo que necesiten con su ordenador instalando manjaro que como les mostré es una instalación que lleva 10 minutos, 15 minutos y lo puede hacer cualquier persona independientemente de el conocimiento que tenga. Bien, como pudieron ver manjaro una distro también súper cuidada, una distro de las más importantes creo yo a mi criterio de las más importantes en el mundo de GNU Linux. Manjaro tiene un peso propio y un peso específico muy grande que se lo ganó así que está en este top 3 por decirlo de alguna manera porque tiene muy bien ganada su reputación y tiene la verdad un equipo detrás que trabaja pero excelente y la verdad que es para un principiante que quiera además adentrarse en el mundo de Arch Manjaro es para mi lo mejor que hay vamos con la tercera Linux Mint bueno obviamente Linux Mint tiene que estar acá y ojo Linux Mint para mi entra perfectamente en la categoría de distribución para principiante pero también cumple el rol que le pidan si uno es un usuario avanzado puede usar Linux Mint sin ningún problema es una distro estable es una distro que funciona de buenas y primera funciona todo reconoce todo el hardware todo funciona a un clic y si necesitas la terminal también podes hacer uso de la terminal es una distro para mi muy potente de hecho yo en mi trabajo en mi empresita lo que hice tuve que comprar una notebook una laptop una portátil y lo primero que hice fue volar Windows y poner Linux Mint funciona perfecto perfecto la veamos desde hace años que Linux Mint es el rey de las distribuciones para principiantes y no para no tan principiantes es poderosísima es extremadamente estable por ahí tan estable que aburre la verdad que Linux Mint para mi es hoy por hoy de lo mejor que nos puede ofrecer Geneulinus para un principiante y para una persona que busca estabilidad así que tiene el mismo instalador que el de Zorin con otro tema como verán esto es Ubiquity instalador intuitivo cualquier persona puede instalar cualquiera de estos tres sistemas lo puede instalar una persona sin conocimientos vuelvo a repetir no es el caso de Windows una persona sin conocimientos le puedo asegurar que no va a poder animarse o no va a poder terminar de instalar Windows esto es mucho más simple más intuitivo en Zorin como vimos tenemos el escritorio Genome modificado con muchas extensiones y demás pero es un escritorio Genome al fin en el caso de Manjaro les mostré XFC justamente para ir variando de escritorios y Linux Mint su buque insignia es Cinnamon Cinnamon es un entorno de escritorio que a mi me encanta es uno de los que más me gusta es un entorno muy flexible muy configurable sin está en un punto medio entre Genome y KDE en cuanto a las opciones de personalización es mucho más personalizable que Genome out of the box Genome si queremos personalizarlo tenemos que llenarlo de extensiones cosa que a mi no me gusta mucho porque las extensiones no se actualizan con el mismo ritmo que el entorno en si y a veces se rompe entonces Cinnamon es más personalizable que Genome y sin caer en el exceso de opciones que trae KDE Plasma por ejemplo entonces para un usuario que recién se inicia a mi Cinnamon me parece una opción pero espectacular Linux Mint al igual que las distribuciones anteriores nos recibe con una pantalla de bienvenida y esta no solamente es un acceso a los foros y a lugares donde conseguir ayuda esta es funcional funcional de verdad si le hacemos clic acá en vamos allá nos va a llevar a en la misma aplicación a elegir por ejemplo el color que queremos que tenga de énfasis yo le voy a poner por ejemplo este naranja y si queremos modo oscuro que también me gusta modo claro o modo oscuro que distribución del panel la moderna que es con solo iconos o la tradicional que es con la ventana grande a los Windows XP con el panel más finito ven ahí hace el cambio nos invita a hacer un backup del sistema tomar una instantánea con un software que se llama Dejadoop eso es muy interesante por si se rompe algo podemos restablecer todo para ver si necesitamos instalar algún driver adicional algún controlador adicional los códex multimedia el gestor de actualizaciones es decir todo desde la misma pantalla terminamos de instalar el sistema y el mismo sistema nos va llevando de la mano diciéndonos todos los pasos y las cosas que recomiendan que hagamos si si tenemos también acceso a la documentación etc linux mint también viene lista lista con un set de programas tiene un menú muy bonito con accesos directos con los botones de apagado del sistema el menú por categorías si inclusive trae incorporado el navegador de lugares tiene la barra de tareas donde tenemos iconos anclados es muy fluido cinnamon anda muy bien no come muchos recursos en el sistema tenemos aquí tenemos un sistray donde tenemos anclados por ejemplo el gestor de red el gestor de volumen la batería y el calendario el calendario aquí también muestra todos los eventos sincronizados con las cuentas del sistema tiene un panel de configuración completísimo y todo se puede configurar de manera gráfica absolutamente todo vienen todas las opciones de configuración y todo gráfico no hay que abrir la terminal tampoco no hay no es necesario saber demasiado de GNU Linux para usar el sistema operativo simplemente lo instalan y sale funcionando tiene un gestor de software por si necesitan agregar algún programa que no traiga Linux Mint ya out of the box la selección es muy completa de todas formas tenemos accesorios tenemos gráficos tenemos programas para navegar en internet cliente de correo tenemos la suite completa libreoffice tenemos en multimedia celluloid para ver archivos de video películas y Rhythmbox como reproductor de música bueno es muy muy completo pero de todas maneras miren acá tenemos libreoffice writer de todas formas si necesitan instalar algo más como por ejemplo no sé gimp o spotify lo pueden instalar desde acá Linux Mint también trae integración con flatpack si si se fijan acá puedo optar por la versión de spotify que viene en los repositorios y la que viene en formato flatpack todo a uno o dos clics del mouse de distancia si tenemos juegos tenemos bueno una inmensa cantidad de paquetería todo desde este centro de software de Linux Mint todo al alcance de la mano no necesita mayor pérdida de tiempo en lo que es la customización si viene con una variedad bastante interesante de temas pero por supuesto se pueden instalar y se pueden digamos dar el lujo de tunear el sistema bastante bien a fondo Linux Mint es una es una muy buena ya que trae muchos temas de la comunidad para instalar lo mismo los iconos y los bordes de ventana los fondos de escritorio los fondos de escritorio de Linux Mint siempre fueron preciosos es decir como les decía no un principiante no va a perder mucho tiempo en instalar y configurar el sistema lo va a instalar en no más de 10 minutos dependiendo del hardware por supuesto y a lo sumo instalará alguno algún que otro programa pero el equipo ya está preparado para estudiar o para trabajar si es siempre trajo fondos muy lindos de muy alta calidad en las fotografías es para mí hoy por hoy el tope de gama de GNU Linux es Linux Mint sé que hay muchos que dicen no me gusta Fedora me gusta Arch pero este video estaba pensado para los principiantes y para los principiantes a Linux Mint no le gana nadie pero además yo agrego que si es para un entorno de producción hoy por hoy sacando de Evian creo que no sé si hay alguien que le gana Linux Mint en estabilidad es cada día lo hacen más estable a Linux Mint por eso lo recomiendo tanto bien esto fue Linux Mint y antes de despedirme quiero hacer unas unas menciones especiales porque hay distros que también son muy interesantes y que para principiantes funciona bastante bien y como no quería hacer este top demasiado largo les voy a dar como una mención especial primero de ellos la primera de ellas es Linux Lite Linux Lite es una versión que es muy interesante para principiantes posee una pantalla bienvenida bastante completa para iniciarlos y lo bueno es que viene con el escritorio XFC con lo cual es una distro que funciona muy bien en equipos modestos con hardware bastante modesto anda muy bien Linux Lite y es una distro también muy cuidada estéticamente muy bien prolija la segunda mención especial se la lleva Pop OS Pop OS es una distro que la menciono porque para principiantes es muy interesante sobre todo por lo sólida por lo estable que es Pop OS tiene una empresa muy seria por detrás que es System 76 que fabrica ordenadores y portátiles con digamos con GNU Linux específicamente con el sistema que ellos mismos han desarrollado que es Pop OS dentro de poco Pop OS va a presentar una interfaz y va a tener un pseudo tiling según lo que pude leer por ahí ahí ya vamos a ver si este ya no sé si entraría para el grupo de los principiantes pero mientras tanto por el momento tienen una implementación de genome exquisita y la verdad que funciona perfecto todo a un golpe de un clic así que es fácil de usar es estable con lo cual también es muy buena para principiantes y la última mención especial es Deepin OS Deepin OS no es de mis favoritas pero por una cuestión muy particular yo nunca me encontré a gusto en Deepin OS la usé un tiempo cuando recién salió y la verdad que es muy linda estéticamente es muy muy prolija muy muy cuidada y la verdad que está pensada para los usuarios principiantes en Geneo Linux de eso no puedo decir absolutamente nada a mí particularmente no me termina de convencer pero para un usuario que recién arranca es una excelente excelente opción Deepin OS acuérdense así que bueno con esto me despido espero que le den like que se suscriban que lo compartan a todos sus amigos familiares que quieran dar sus primeros pasos en Geneo Linux y los espero en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.